La estafa de decir que tenían que hacer ciertos depósitos de dinero para acceder a la reparación histórica, los fondos de ANSES, les hacían hacer ciertas transferencias electrónicas a determinadas cuentas, no era siempre la misma cuenta, tenemos identificado aproximadamente unas 15 a 20 cuentas distintas, en donde se les hacía depositar distintas sumas de dinero para acceder supuestamente a la reparación histórica. Los llamados se hacían de diferentes números, pero se invocaba que se hacían nombre de ANSES, se invocaban cargos y se invocaba esta cuestión de la reparación histórica. Hicimos aproximadamente unos 15 allanamientos, todos en la ciudad de Córdoba, en el penal de Bowen, de esa ciudad donde estaban quienes hacían los llamados actores siglos. Y los otros allanamientos tienen que ver con quienes habrían prestado las cuentas bancarias a donde los damnificados hacían las transferencias luego de caer en la maniobra. Se usaron múltiples chips y líneas telefónicas, por lo tanto se fueron rastreando por geolocalización de donde podían provenir, y a su vez se fueron detectando otros números asiduos a los que llamaron a estas personas y se reconstruyó allí que podían ser parientes. Entonces a partir de allí se detectaron domicilios tanto afuera como estas líneas que reconducían al interior del penal. Y bueno, se hizo el allanamiento y efectivamente hemos dado al menos con uno de los que hacían estos llamados actores siglos. Hay tres personas implicadas hasta ahora, falta formalizar la imputación, pero las tres compartían celda en la que se secuestró este speech, este tipo de resumen escrito en manuscrito, que era el que utilizaban para hablar con las víctimas. Y nosotros tenemos damnificados que han depositado hasta 70 mil pesos aproximadamente, un solo damnificado. Después tenemos de montos mucho inferiores, pero la maniobra puede llegar a resultar millonaria, sobre todo si aparecen nuevos damnificados. ¡Suscríbete al canal!